No le digas a nadie como te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudieran lo que hay en ti Ni en galo y ti que es odio lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mi Que ni siquiera acuerdas de mi un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niegalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que antes Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niegalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que antes Pero niegalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser